Música Ay dale vuelta de guaranguito, dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranguito dale el sanguito, del guaranguito dale el sanguito Música te voy a dar, música te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar, anda avísala a tu mamá Te voy a dar, te voy a dar, anda avísala a tu papá Acá, papá, acá, papá, acá, a tu mamá A tu papá, a tu papá, a tu papá A tu papá, a tu papá, a tu papá A tu papá, a tu papá, a tu papá ¿Qué dices? Toma ahí, por favor, toma Vamos ahí, vamos huevito Ay dale vuelta de guaranguito, dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranguito dale el sanguito, del guaranguito dale el sanguito Música te voy a dar, música te voy a dar Ay dale vuelta de guaranguito, dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranguito sale el sanguito, del guaranguito sale el sanguito Tumita te voy a dar, tumita te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar, anda avísala a tu mamá Te voy a dar, te voy a dar, anda avísala a tu papá A tu papá, a tu papá, a tu papá Su pase a la final, ante la mexicana Yunashi Caballero Primeros aprontes Busca ganar Alexandra Grande para pelear por la medalla de oro Caso contrario tendría que pelear por la de bronce No hay bronce asegurado a las que pierden semifinal Esperemos en este caso sea la mexicana Esta fue la mitad del combate, Alexandra Grande y la mexicana Caballero Queda un minuto veinte De combate Semifinales Es un yuco en el primer Sobre la mexicana Caballero Mexicano Ahí está Buscando que le concieren Ese golpe No veo que haya Corre el tiempo, segundos Determinantes Alexandra Grande para mantener su ventaja Se va como una andanada de golpes La mexicana buscando en los últimos segundos que descontar Retrocede bien Alexandra Grande de segundos Y Perú pelearía la medalla de oro de la mano de Alexandra Grande Buscaría su segunda medalla de oro consecutiva en Panamericanos Ahora el Karategui que se les acomodó Alexandra Grande ¡Bien! 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 Ahí está la victoria de Alexandra Grande que va a ir a disputar la medalla de oro Pero observa, ha visto el protector muy bueno Sí, con la bandera peruana La bandera y el escudo ¡Qué genial! ¡Vamos a cantarlo! ¡Sí! ¡Final! 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 ¡Final de oro! ¡Final de oro, señores! ¡Final de oro lo hizo de nuevo! ¡Honor a su apellido! enorme, grande, inmensa Alexandra Grande medalla de oro por segundo Juegos Panamericanos consecutivos y sube a once Perú Romina en el medallero espectacular lo que nos regala Alexandra Grande medalla de oro y de toda la gente creo que está allá observen la emoción de Alexandra lo dio todo en uno de los combates en la ronda de grupos había perdido ante la rival brasileña en su momento, igual obtuvo el primer lugar en su serie ganó su semifinal y ahora con enorme claridad de sí fue superior a su rival muy contenta, recuerdo haberte entrevistado en Lins, en la Videne, en México y en todas me dijiste voy a ser la mejor de América ahí está, en mi palabra lo dice todo volví a ser la mejor de América la demostré en el final como saben nunca pienso en una medalla si no sé la mejor y lo he vuelto a hacer bicampeona americana y tricampeona y vamos a ver cuánto más puedo aguantar a cada edad hay a Alexandra Grande Barato hay a Alexandra Grande Barato pero de hecho que ahorita ya mi objetivo sería clasificar a Tokio y uno medita olímpico